El bombardeo que conmovió al país, denuncian que durante la operación militar en contra de las disidencias de las FARC Una niña de 12 años, menor y más, y quizá de más Si hay unos niños que están en el campamento de un terrorista, que supone un... ¡Suscríbete al canal! ¿Qué extraños ver? Sin recuerdos, sin ayer Sin miedo a estar Con la conciencia al revés Con la conciencia al revés Que es por eso que quisiera hablar Y no saber quién soy Si estoy, si es hoy o ayer Quisiera hablar sin entender Que hay ley, que hay zonas que desvete No tengo piel Despierto y sé Que lo que haga no estará bien Me captaré Entre los cuerpos caminaré Solo perdido Con mi mente en el vacío estoy cayendo Contre un sitio en el tiempo Solo mató el hijo del muerto Para luego dormir con los ojos abiertos Solo perdido Con mi mente en el vacío estoy cayendo Contre un sitio en el tiempo Solo mató el hijo del muerto Para luego dormir con los ojos abiertos Quisiera andar y no saber Que estoy, si estoy, si es hoy o ayer Quisiera gritar sin entender Que hay ley, que hay zonas que desvete No tengo piel Solo perdido Con mi mente en el vacío estoy cayendo Contre un sitio en el tiempo Solo mató el hijo del muerto Para luego dormir con los ojos abiertos Solo perdido Con mi mente en el vacío estoy cayendo Contre un sitio en el tiempo Contre un sitio en el tiempo Voy como del muerto Para luego dormir con los ojos abiertos ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.